Un serio conflicto social y de seguridad pública podría agudizarse en las próximas horas en el municipio de San Dionisio, Ocotepec, pues desde el fin de semana pasado las autoridades municipales de ese lugar mantienen retenidas a 15 personas. La mayoría son originarias del municipio de Orizaba, Veracruz, a quienes presuntamente les decomisaron todo un arsenal y que a pesar de la presencia en Oaxaca de la Guardia Nacional y otras corporaciones no han intervenido en el caso y sus familiares reclaman que sean liberados. La historia comenzó el pasado 7 de julio cuando comuneros y autoridades de San Dionisio, Ocotepec, fueron a retener a un grupo de personas que se encontraban en un predio que había sido rentado al señor Edi Monterrosa por la comunidad, pero que al no renovar su contrato desde el 2018 decidieron darle hasta este 7 de julio para desocuparlo pero no lo hizo. En lugar de eso tenía alrededor de 15 personas trabajando, quienes según versiones de los familiares fueron traídos desde el municipio de Orizaba, Veracruz con la finalidad de limpiar el lugar, pero en cambio construyeron una torre de comunicación y vigilancia, situación que molestó más a los comuneros, quienes decidieron poner fin al asunto, reteniendo a los trabajadores, a quienes les decomisaron todo un arsenal de alto poder. Amigo, amigo, buenos días. Mira amigo, sabes que tengo un contacto ahí adentro, me dijeron que esa gente va decidido a todo, llevan armas, van a llevar maquinaria, van a topar todo, va a estar en eso la bronca. Necesitamos que, para que le digas a alguien, pues te complico, yo me complico tuyo, porque para tener con qué defendernos, nosotros vamos a llevar, pero no vamos a llevar muchos, porque pues tú sabes que tenemos, pero no tenemos tanto y esa gente pues tiene muchas armas y todo y pues nada más para defender, pues si hay más, si va a estar hueso la bronca, ya para para desplegarnos, no, para no, pues no sabemos cómo voy a estar la situación ahí, porque si, este cuate me dijo que si van a ir, van a ir muy armados, equipados, no, y pues no, 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 vamos a arreglar, vamos a estar ahí, lo que venga, lo que venga, amigo, usted sabe que, pues a eso, a eso vamos, no, pero pues necesitamos que comprar un poco de cartucho, no sé si pueden, pueden comprar algo, ¿no?, para que tengamos con qué defendernos, porque si no va a estar calico, ¿no? Desde ese día, los trabajadores de Edi Monterrosa se encuentran retenidos por las autoridades locales, quienes han garantizado su seguridad e integridad, pero piden que el empresario dé la cara a la comunidad y que el gobierno del estado no empiece carpetas de investigación en contra de ellos por la retención, toda vez que haya armas de alto calibre en su poder. Se vio voluntariamente con nosotros como asegurados, dada el tumulto que subió el día domingo ahí al cerro, de fiscalía no hemos tenido ningún acercamiento, más que llamadas para amenazarnos y hasta ahí, pero no ha habido una postura para negociar que se colme la petición general de la comunidad, que es que se presente el señor Edi Monterrosa Méndez a firmar el acuerdo de paz y concordia que queremos. ¿En qué han consistido estas amenazas? ¿En qué han consistido en que se nos van a integrar o se nos están integrando carpetas de investigación por secuestro, por extorsión, por detención ilegal de la libertad, por daños, despojo y diversos y los que se configuren. ¿Consideran que están encubriendo a Edi Monterrosa o que lo están...? Respetuosamente a las instituciones consideramos que sí, y directamente culpamos de esto al señor gobernador Alejandro Muratino José. Por su parte, desde el pasado miércoles, familiares de los retenidos hicieron conferencias de prensa en la ciudad de Oaxaca para exigir al gobierno estatal y federal que intervengan en el conflicto y se han liberado sus familiares, e incluso este viernes volvieron a hacer una conferencia para pedir la intervención del presidente López Obrador. También aquí al señor gobernador, también yo sé que usted nos va a apoyar, pero también hay que tomar la medida ya, porque corre riesgo ahí, la gente ya conoce muy bien cómo reacciona allá. Ayer me dijo ahí la gente, no sé si son autoridades, si anda de casa o no, aquí 24 horas, 36 horas, no llega ningún funcionario o no tome cara del asunto, hay riesgo que le puede matar, hay riesgo que le puede quemar. Yo les pido de favor, señor licenciado Alejandro Murat, para que también nos apoye, nos apoye donde estamos necesitando ahorita, ahorita mero, lamentablemente que me está sucediendo este, donde está mi hijo, está secuestrado ahí de San Donisio, Cotepec. Yo mira, yo no soy de agresión, pero mi hijo, yo veo que está desesperado ahí. Son mucho, aproximadamente, como 15 personas ahí. Todos armados. No, ahí son más, yo vi que eran más, alrededor, en cuanto, como 100, encapuchados ahí. A mí me dio mucho, muchísimo miedo ahí ver a una persona, hasta me dio, me dio un escalofrío verlos todos tan así. Dijo, ¿cómo voy a salir acá? ¿Salgo o no salgo? Estoy adentro, ok. Pero yo quería ver a mi hijo su integridad. Yo quería ver cómo estaba, pero mi hijo vi que está este, le di cuenta de comer. Pues, como que diciéndome sí, pero yo no vi nada de comida ahí. A lo mejor después le dijeron de comer, pero yo no vi nada de comida ahí. No sé cómo. ¿Su hijo soltero, casado? Tiene familia. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿De qué edad? El niño tiene dos años. El gobernador del estado ha declarado que va a intervenir la Secretaría General del Gobierno y van a pedir permiso a la población para no generar un conflicto. Y la Fiscalía del Estado ya anunció que está investigando el caso sin dar más detalles. Bueno, ya estamos trabajando de manera integral la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, para llegar, ya hay un acuerdo inicial para poder sacar a las personas. Y, posteriormente, pues, evaluar la situación desde la perspectiva judicial. Sí, no tengo conocimiento hasta ahorita. Nuestro enfoque es más de proximidad social. Estamos, estar más en contacto con la gente, pero si hay necesidad, pues, aquí la clave de la actuación de la Guardia Nacional es la coordinación. Por su lado, los pobladores de San Dionisio este viernes están bloqueando la carretera federal 190 como medida de presión para que los escuchen, dado el riesgo que sienten a su seguridad por el tipo de armas que han encontrado en los retenidos. Con información de Mario Romero y Santiago Méndez, Jorge Acevedo.